¡Suscríbete al canal! En su interior contienen unos paquetes, unos envoltorios de color marrón, que en su interior contienen una sustancia vegetal, color verde, con tallos y semillas, con olores similares a la marihuana. Tiene derecho un abogado, si no tiene dinero para posear uno, el Estado le otorgará un oficio. Tiene derecho a que se le realice una llamada para informar a su familiar o a la persona de su siente de él, que se encuentra capturado por este derecho. Ha entendido su derecho, tiene derecho a guardar su derecho, entonces le quedan los demás, o sea, no dejar de disparar antes. ¿Tiene conocido, si le quedó claro totalmente los derechos que tiene como persona capturada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!